A la una de la tarde, más o menos, venían las nenas a hacer un mandado de calle Naposta, en un almacén que hay, y les preguntó un hombre en moto, roja y negra, con bandalón de boca y remera adidas. Le preguntó por una dirección, la nena se acercó y la agarró del cuello como para llevársela. Venían las dos, las primas son. Y como gritó una, la soltó a la otra y salió corriendo para mi casa, que vivo acá cerquita. Entonces, cuando yo salí, ya no estaba, porque las había ido en la moto. ¿Nenas de qué edad estamos hablando? 8 o 9 años tienen las nenas, son chiquitas, pero justo era la una de la tarde, no era tampoco de noche como para tener tanto peligro, ¿no? Y hace como 15 o 20 días también a una chica la venía apuntando con un cuchillo, la traía agarrándola, pero era de noche, eran como las 10 de la noche. Y también, uno en moto, pero no sé qué color ni nada. Pero cuando la chica vio un movimiento que venía gente, salió corriendo, pudo escaparse. Pero ya hace 20 días esto, 15 o 20 días, así que ya es la segunda vez. Es un lugar peligroso. Ya se torna peligroso, aparte acá hay muchos chicos, porque está el club, que hay muchos chicos y nenas también, porque vienen a karate, ayudo, no sé qué. Así que es peligroso, porque no todo para los chicos, porque esta otra chica era grande. ¿Cómo no todas las nenas en ese momento? Ay, venían, pobrecitas, estaban morados los labios de susto que se pegaron, ¿no? Un susto terrible. Después mi hija las acompañó, mis dos hijas las acompañaban hasta la casa. ¿Solo un muchacho era? Era uno en moto, negra y roja, sí. Sí, sí. Bueno, para prevenir entonces, ¿estamos en qué calle? En Napostalla Sara. En Napostalla Sara. También para que el control policial aparezca, ¿no? Que por lo menos pasen de vez en cuando, porque acá hay muchos movimientos de chicos, muchos chicos. Lo que llama la atención, como usted me dice, es la hora. Es la hora, era la una de la tarde, que hay movimientos de gente que van y vienen del trabajo, por lo general vienen, pero no sé, ya viste. ¿Era por el grito, por haber sido otra la historia también? Ah, sí, se la podía, si no eran las dos nenas, a la chiquita sola se la lleva, porque es así de fácil. La otra, como gritó tan desesperada y fue corriendo, entonces se ve que la soltó, pero la agarró del cuello como para llevarse. Sí, sí.